Cerca de las 17.30 horas del día domingo pasado, en la plaza de Maipo se produjo una emergencia a causa de la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico y un vehículo, el que resultó con daños. Vecinos del sector, quienes estuvieron presentes, entregaron mayor detalle al respecto. Lo que yo sentí fue como que alguien se había quejado y después ya cayó, pero de un sentiamén el árbol. Lo que sí vi que había un auto o una camioneta, pero no vi la magnitud del peligro, del problema que había. ¿Y había gente al interior del auto o de la camioneta? Habían dos niñas parece, porque las chiquillas dijeron que alcanzaron a salir. Y gracias a Dios había un bombero, entonces lo primero que hizo fue llamar a la compañía, llegó bombero y ahí después empezaron a trozar el árbol. ¿Y usted está en alguna actividad especial? ¿Estaban celebrando algo? Cuéntenme un poco. El cumpleaños del niño dio. Habían hartos niños. O sea, había harta gente acá. ¿Cuántas personas había más o menos en la plaza? A ver, allá donde estábamos nosotros, pienso que tiene que haber habido unas 50 personas entre adultos y niños. Ya, estaba el señor Curito también, el padre Domingo. Y cuando sucede el fenómeno de la caída del árbol, dañando un par de vehículos, pero no dañando a la gente, que fue lo principal, que era lo peor que se sentía, se presenciaba, porque al haber una gran cantidad de jóvenes, muchachos acá en la plaza, se podía pensar lo peor, que fuera alguna catástrofe y todo. Bueno, pero no pasó absolutamente nada. Estuvo bien el actual, por lo menos el agente, que no se acercó por lo menos al tema de los cables, el tendido eléctrico que había cuando se sucedió el problema. Claro que eso también hay que tenerlo en cuenta y en claro, la situación y la respuesta del agente, que es lo más importante. Explico, ¿cuáles son las acciones que tomará el municipio tras esta emergencia? Sí, nosotros nos enteramos ayer del accidente que hubo en la plaza de Maipo, frente a la iglesia, donde un árbol se desprendió y cayó parte de él sobre un vehículo. Bueno, lamentablemente la plaza de Maipo pertenece al arzobispado. Nosotros legalmente no tenemos injerencia en ella. Hoy en la mañana tuvimos una reunión con la directora de jurídicos, en donde vamos a prestarle asesoría al vecino al cual le cayó el árbol. Vamos a ponerle un contacto con el arzobispado para que traten de llegar a un acuerdo lo antes posible. Y al mismo tiempo, en conjunto con el administrador el día de la mañana y ese gabinete, vamos a solicitar al arzobispado el comodato de esta plaza para que nosotros como municipio podamos intervenir en ella. Sobre el tema del árbol, en toda la comuna hay muchos problemas de arbolado. Tenemos problemas en cara a los cóndeles de árboles grandes, de gran dimensión, que están secos y se están cayendo. Para eso este DIMAO este año cuenta con un ingeniero forestal y nuestro plan es volver a arbolizar la comuna y eliminar y escaer los árboles que están en riesgo para la ciudadanía.